¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántas? ¿Cuántas cuentas? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Vivio, dámelo! ¡Cuántas! ¡Tres! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dos más! ¡Cuatro! ¡Una más! ¡A la vuelta! ¡Cinco! ¡Una! ¡Dale recto, recto! ¡Dos! ¡Para allá recto! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Tome, tome, tome! ¡Vamos, vamos! ¡A esa vez! ¡Mirante! ¡Ahí va a continuar! ¡Toma buscando! ¡Ay, vivir! ¡No te asustí en el título! ¡Voy! ¡Anda! ¡Anda! ¡El niño quiere saltarlo, estás tomando! ¡Oleja a mejor! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a estar con la arena! ¡Mámanes! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos! El círculo suyo es el gol previo, ¿dónde está? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Atrándele a la línea! ¡Atrándele a la línea! ¡Atrándele a la línea! ¡Atrándele a la línea, por favor! ¡Atrándele a la línea! ¡Masini, a la carita! ¡Masini! ¡Atrándele a la línea! ¡Me vamos a ir bajando punto a este ritmo! ¡No se pasa! ¡Vamos a ir bajando punto a este ritmo, no se pasa! ¡Atrándele a la línea! 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 ¡Bien! ¡No se me quiten! ¡Vayan, me ven, los evocados, los compañeros! ¡Vayan, van, regresar! ¡Ahorita, los compañeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!